Pienso que es el momento oportuno Estoy seguro que es el minuto preciso Para decirte delante de todo el mundo Que eres tú, la que a mí me mueve el piso Tan solo al verte me produces algo hermoso Aquí en mi pecho, ni yo mismo me lo explico Creo que Cupido con su dardo misterioso Yo justo al blanco donde yo por ti suspiro Y es que eres tú, la dueña de mis latidos Eres tú, la dueña de mi querer Eres tú, quien me hace sentir más vivo Es que me gustas, dime tú, que puedo hacer Eres tú, el brillo de mis pupilas Eres tú, el sol de mi amanecer Eres tú, la esperanza de mi vida Mi consentita, mi gardenia, mi clavel Esta canción se llama Eres tú ¡Gracias! 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 Y es que eres tú, la dueña de mis labios Eres tú, la dueña de mi querer Eres tú, quien me hace sentir más vivo Es que me gustas, dime tú, ¿qué puedo hacer? Eres tú, el brillo de mis pupilas Eres tú, el sol de mi amanecer Eres tú, la esperanza de mi vida Mi consentida, mi gardenia, mi clavel Eres tú, quien le da vida a mi vida Eres tú, quien complementa mi ser Eres tú, la mujer que me cautiva Daría mi alma por hacerte mi mujer Eres tú Ese eres tú Y la ola de Francisco Mercado ¡Gracias! Eres tú, se llama esa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!